¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Estamos ya aquí preparaditos para el partido frente a la Real Sociedad. Ha terminado el periodo de fichajes, hemos invertido ahí un poquito en mejorar el club y todo esto. Viene próximo partido, no sé si hacer algún cambio porque, por ejemplo, Asensio está un poco cansado y tal. ¿Entrenar? Yo creo que no puedo entrenar, diría yo. A ver... No, no puedo entrenar. Pero bueno, no sé si meter a lo mejor un Denis Suárez por Asensio y cosas así. Yo creo que sí, que vamos a meter ahí. Y vamos a meter a Ceballos arriba. Vamos a darle un poquito de descanso a Asensio, a no ser que sea extremadamente necesario. No lo vamos a meter. Y vamos con todo, chicos. Vamos con todo frente a una Real Sociedad que siempre mete muchos goles. Pues sigue aspas ahí arriba de titular. Y tenemos una plantilla un poquito similar. Mierda de anuncios, chicos. Mierda de anuncios. Una plantilla un poquito similar. Sí que es cierto que nosotros, los defensas centrales, en principio los tenemos mejor. Pero sí que es cierto que Borja Barrenetzean nos suele cojear ahí un poquitín, un poquitín. Nos suele fallar. Vamos a darle ya a jugar y creo que ya no debería saltarme más anuncios. Y vamos con todo. Partido realmente interesante. Creo que tengo ya todo esto bien. Vamos a cambiar un momento esto. Vamos a poner a Ceballos lanzando los corners. Y creo que aquí no hay nada mejor. Ni de penaltis. Joder, tío. No tener a un tío bueno que lance penaltis, que tenga media de 70 y algo, me da mucho por saco. Tengo que decirlo. Y ya Ramendi ya con su primera amarilla. Vamos ganando en posesión. Vamos ganando en disparos. Y a ver cómo termina esto. Díaz y Firpo están un poco cansaditos. Pero bueno. Vamos a ver. Ellos tienen mejor fondo físico. Creo que he entrenado un poco el físico. Igual debo darles ahí un poquito el físico. Pero bueno. A ver qué pasa. Ni una opción. Ni una opción hemos tenido en lo que va de partido. Darder otra amarilla. Parece que están dando bastante por saquito ellos. A ver, saque. No, tío. No me metas gol justo antes del descanso. Ah, vale. Digo, no me metas gol. Que eso afecta la moral de mis jugadores, chicos. No me fastidies. Vamos a darle. En principio, bueno. No tengo ningún jugador que esté jugando realmente mal. A ver, Firpo. La pone Firpo para... Ceballos. Ceballos. Se la pasa Jovic. No, tío. Pásasela Jovic. Estaba solo en el centro. Oh. Pero tiene valoración baja. Luka Zidane con un 6. No sé qué ha podido pasar. Parece que ahora todas las ocasiones son en la segunda parte. Isaac. La robamos. No. No terminamos de robarla. La centran. Y gol de Isaac. Uf. No, tío. Sácala bien. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mis jugadores. Nos están ganando ellos ahora en disparos y en posesión. Esto me preocupa un poquito. Va a tocar meter ahí Chiche en el centro. Va a tocar meter. No me gustaría, pero vamos a tener que meter a Sensio. Vamos a quitar a Sensi. Vamos a bajar a Ceballos. Y no sé si meter a Cuesta por Díaz. Díaz está jugando ahí un poquito. Tiene valoración un poquito peor. Vamos a ver. Omar está nada de subir de nivel. Ya mayoral, ojito. Cuidado contigo. Que igual te vas para casa. 71, tío. Y no tenemos opción ninguna, ¿eh? ¿Quién más puedo meter, tío? ¿Quién más? Ceballos está ahí tocadete. No sé si meter a Vieira. Vamos a meter a Vieira. Y vamos a poner a Rodríguez ahí en el centro. Y voy a Jovic. No estás jugando mal del todo. Pero creo que vamos a poner a Mayoral. A ver qué pasa. Vamos a poner a Mayoral. A ver si tenemos medianamente suerte. A ver, Vieira. Vamos a Asensio. 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 Se la pasa. Suárez. Suárez el aclarado típico de Suárez. ¡Ay, alarguero! No me lo puedo creer. Denis Suárez, alarguero, tío. Qué mala suerte. A ver. No nos viene bien, pero no es un mal empate. Porque estamos luchando los dos ahí. Sí, terminamos en empate. Vamos, vamos, Suárez. Típico Suárez. A ver, Rodríguez. Rodríguez, a ver, para Karsdob. Karsdob. Vamos a ver. ¡Gol de Suárez! Vamos ahí. Golito de Suárez. Golito de Suárez. Enorme, enorme. Minuto 84. Minuto 84. Estoy por poner a... Voy a ir aquí atrás. Voy a ir aquí atrás. Denis Suárez, Rodríguez. Vamos a cerrarlos ahí un poquito. Vale, vale, vale. Y vamos a poner el ultradefensivo. Yo lo siento, pero vamos a poner mentalidad ultradefensivo. Esto, pues... Venga, Rodríguez. Yo creo que los guardo por posición, no por jugador, tío. Eso sí que es un poco fastidio. Eso sí que es un poco fastidio, eh. Vamos, Rodríguez. Karsdob. Minuto 88. A ver, movemos ahí bien el balón. Karsdob. Rodríguez. Nah, Rodríguez. Te la tiras desde tu casa, tío. ¿Sacas de puerta o...? Ahí está. Otra opción, eh. Tenemos ahora otra opción. Karsdob. Vamos a ver. Abre para Rodríguez. Rodríguez para Suárez. Suárez para Karsdob. Vamos a ver, Rodríguez. Avanza un poquito. Asensio. Tira Asensio. Gol de Asensio. Vamos ahí. Victoria súper importante. Un rival directo que siempre mete muchos goles. Y el año pasado terminó bien arriba, eh. Como nosotros la primera. Ojito, ojito. Que nos viene muy bien. Y tiro libre. Que esto se va a ir fuera. Y será final del partido. No creo que... Que metamos gol. Pues sí que metemos gol. Oscar Rodríguez de falta. Tenemos lanzador de faltas. Y hace el simbólito de Bale. El corazoncito. Vale, vale, vale. Minuto 93. Y esto sí que ya tiene que ser final del partido. Estamos bien atrás. Suárez. Y terminamos 3-0. Un 3-0. Pero... Mega brutal, eh. Mega brutal el 3-0. Porque del 86 al 91, ya veis. Que hemos metido ahí todo. Ha sido meter a Denis Suárez y Asensio. Y ganar el partido. Ganó el Madrid. Ganó el Barcelona. Ganó el Atlético de Madrid. Oye, oye. Muy contento. Muy contento. El Sevilla gana también. El Valencia. Pierde frente al Levante. El derbi valenciano. Gana el Leganés. Gana el Betis. Hombre, subió el Mallorca. Por Julián Moreno. Oferta de cesión. Pero te lo puedo ceder ahora. No, Villarreal. Tú ya tienes muchos jugadores míos. Y yo creo que no van a jugar. Así que te voy a decir que no. Sartac Donets. Ya estamos en el día 6. A ver, el entrenamiento. Los entrenamientos. Puedo iniciar entrenamiento. Estamos entrenando ahí doble de físico. Vale. El técnico y tal. Pues bueno. 39 jugadores. Podría, si vienen canterones, podría darle ahí alguno. La verdad. Campillo sube ahí bastante. Calum. Vale. Estaba ahí Omar. No sé dónde está Omar. Ahí está Omar. Que ya veis que está a puntito. Vamos a darle con las moneditas. Que tengo. Que tengo ahí. Que me han dado hoy. Me han dado hoy por entrar en el juego. Así que vamos con todo. Come on. Come on. Julián Moreno. Ahí está. Omar. Uy. Con el vídeo yo creo que ya me sube. Pero no voy a... Claramente no voy a ver el vídeo. A ver. Estamos ya en momento de partido. No. Le tengo aún que dar a continuar. Vamos a ver. La pena es Odriozola. Que está lesionado, tío. Vista del próximo partido. Creo que voy a jugar con lo mismo. Asensio no está recuperado del todo. Pero creo que voy a jugar con lo mismo. Odriozola ya sabíamos que no iba a jugar tampoco este partido. Me voy a llevar a los mismos. Y siguen todos con la flecha para arriba. Ha ido muy bien el partido anterior. Pero vamos para allá. Vamos para allá. Que estamos... Que lo tiramos. Europa League, eh, chicos. Europa League. Bien. Sube Luka Zidane. Me gusta. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver si tenemos suertecita y no nos salta ningún anuncio. Bueno, pues tiene una plantilla a priori un poquito peor que la nuestra. El portero parece que cogía ese Shevchenko. A ver, eh. Es el Shevchenko. Vale, perfecto. Podemos ir quitando la musiquita y vamos con todo, chicos. Vamos con todo. Jugamos en casa. Esta Europa League, eh. Vamos ahí, que lo tiramos. Estamos que lo tiramos. No, primera opción para ellos. No me gusta nada, tío. Yo me acuerdo que había un entrenador que siempre decía, nosotros tenemos que hacer la primera falta, el primer tiro, el primer gol, si puede ser, y la primera amarilla. Nosotros siempre lo primero. Hay que dar golpes sobre la mesa, que sepan dónde estamos, quiénes somos. Hay que hacer eso. No sé qué he desayunado. Ah, el pan. Miguitas de pan que se me han ido por otro lado. Me cago en la mano. Shevchenko saca. Vamos a ver. Estaba Jovic un poquito bajo de valoración. Mitad de la parte, eh. Primera parte, primera parte, que no nos lleva nada. No sé, eh. Igual hay que hacer algún cambio. Jovic, que, tío, está señalado, eh. Con un 6 de valoración. Borja Barrenetzea también. Pero, Jovic, te voy a, te voy a funar. Te vamos a funar. Vamos a meter a Vieira aquí. Vamos a quitar a Jovic. Y Fran Beltrán tiene pinta de que vas a ser el siguiente, eh. Y Firpo, tío. Firpo. Ojito, Firpo. Y si juego con... Porque cuesta, no puede jugar ahí. No debe jugar ahí. Ojito, Firpo. Vamos a ver qué porcentaje tiene. 66, tío. Y Sensi, 68. Cabe una mar, eh. A ver, podría jugármela. Ceballos. Dame un gol, dame un gol, Firpo, antes de irte. Denis Suárez. Vamos, dame un gol. Dame un gol. Beltrán, 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 Beltrán. ¡Goliz! Qué tragada del portero, tío. Qué golazo y tragada del portero. Porque iba por toda la escuadra, pero el portero estaba ahí. Fijaros a... Mira, voy a dejar la repetición. Nunca la dejo. El portero estaba ahí. Tenía que haberla parado. Vale. Vamos a dar descanso a Beltrán. Me la voy a jugar. Voy a meter a Armer. Vamos a hacer debutar a Armer. Vamos a poner a Ceballos ahí. Y Sensi en banda. Y vamos a meter a... Ah, claro. No puedo. Si quito a uno, no quito al otro. Pues... Sensi puede jugar ahí, pero va a jugar Ceballos. Voy a ir en el centro. Creo que es mejor. Vamos a meter a Armer. Me la voy a jugar un poquito ahí. Estoy por poner hasta el ultradefensivo, por si acaso. Vamos a poner mentalidad ultradefensivo. Mayor al lanzador de penaltis. Sensi. Vamos a poner a Denis Suárez. Denis Suárez. Ceballos. Y Ceballos. Vamos a poner esto así. Vamos a ver. Vamos a ver. Borja Baranetzea. Está ahí abajo la posición de 6. De la valoración. No, tío. No. No. No me metáis gol. Vale. Suárez la saca. Vieira. Sácala de ahí. Sácala de ahí. Bien. Es muy importante ganar el primer partido de Europa. A ver si este año nos llevamos el titulito. No, tío. Minuto 94. Vale. Digo, minuto 94 no me metas gol. No me metas gol. No me hagas eso. No me hagas eso, güey. No me hagas eso. Vale, vale, vale. Gol de Fran Beltrán. Nos ha venido súper bien. Y solo necesito ver un momento cómo está el estadio. Ya debería haber terminado la obra del estadio, creo yo. A ver. Martínez lesionado. Bueno, David Martínez, me preocupas poco. Y ya nos vamos a enfrentar contra el primer Real Madrid. Mejora del estadio completa. Eso es lo que os decía yo. 51.000, ¿eh? 51.000 espectadores. Tenemos ya. ¿Qué mejor? Vamos a mejorar esto, ¿no? Nivel 4. 35 millones me gasto. Igual es mucho, ¿no? Son 35.000, 29.000, 17.000, 12.000. Tengo dinero. Tengo dinero. Vamos a gastarnos 30 millones en mejorar el estadio. Va a tardar 10.800 años. Igual le doy... Buah. Para 2 de junio del 2023. 38 semanas. Igual veo algún vídeo para mejorarlo, ¿eh? Igual, 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 igual. Vale, vamos allá, local y lo vamos a ir dejando por aquí. Para el siguiente vídeo tenemos partido contra el Eibar y contra el Real Madrid. Partidos súper importantes, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros amigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.